Bienvenidos una vez más a La Auto de la Rota Geek edición Comic Con, espero que estén disfrutando todo lo que hayan visto en el Comic Con, espero que ya se hayan colgado de la activación de Duna para la activación del Baron Harkonnen, espero que no hayan estado colgando cuando se fue la luz esperamos que no les haya pasado eso y espero que estén disfrutando estos fabulosos 3 días, si vinieron ayer, si vienen mañana que lo estén disfrutando estos fabulosos 3 días de absoluta nervana total y gixada de todo lo que vamos a encontrar aquí ahora, nosotros somos Jorge Atencio, Alicia Roger de La Ruta del Geek tenemos un podcast, un canal de YouTube y también tenemos una cuenta de TikTok y de Instagram donde van a ver todas nuestras opiniones y noticias de videojuegos, series, cómics y todo un poco ahora, acá en donde tenemos a nuestros panelistas el panel de hoy es Fans vs Autores y ahora les voy a dar una revelación sobre nuestro panel esto no es un panel, esto es un tribunal porque vamos a establecer quién tiene la razón quién está faltando sus derechos entre los fans y los autores de libros y otras sagas que han estado rando por ahí no vamos a exponer mucho, vamos a exponer 4 casos para que nuestros amigos acá, den su opinión al respecto y de aquí en adelante vamos a partir también vamos a tener premios al final del panel si revisan en la parte de abajo de sus sillas van a encontrar absolutamente nada absolutamente nada no vamos a arrancar con nuestro panel del día de hoy aquí estamos, Roger Etencio, abocados at law obviamente y claramente no certificados para traer a la corte git del pueblo el caso de los fans vs los autores aquí tenemos, Jorge le va a introducir nuestro panel como pueden ver como pueden ver este tribunal está siendo llevado a cabo por personas que han visto muchos episodios de la ley y el orden y posiblemente hayan confundido legalmente a Rubia con episodios de la ley y el orden no tenemos papelito rosado aquí bien, entonces vamos a presentar nuestros panelistas tenemos primero a Klenia Morales ella es escritora ella también es editora de su revista Placa 4 ha publicado varios libros Klenia, no sé si quieres agregar algo más para toda tu presentación también nada, que me toque suave va a ser suave al lado de ella está Lisset Lanusa ella también es abogada ella también ha escrito libros y también ha escrito artículos para varios medios incluyendo Comic Book Resources y también la revista Remezcla y también, igual de la misma manera Lisset, si quieres agregar algo o si quieres corregirme algo de la presentación estás en todos tus derechos yo no necesito que vayas suave conmigo pero Klenia y yo sí somos abogadas lo cual, tengo la impresión de que no nos va a ayudar en nada en esto que vamos a discutir todo lo que tengo que decir y finalmente tenemos a José Antonio Ramonet también conocido, mejor conocido dentro del ámbito literario como muchos otros escritores por sus iniciales J.A. Ramonet siguiendo los pasos de J.K. Rowling J.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R ha escrito varios libros, entre ellos está su saga Sueños de la Vaca, casualmente, como muchos de los autores han mencionado, una trilogía, y que también acaba de lanzar la versión novela gráfica, y también tiene otra saga que le acaba de iniciar, Las Cinco Muertes que es sobre, bueno, mejor José Antonio, tú describe Las Cinco Muertes, no me quiero equivocar ahí Las Cinco Muertes es un tecno thriller ambientado aquí en Panamá en el año 2057, que trae o crea un universo tipo Marvel o DC, pero aquí en Panamá Excelente, bueno, vamos a iniciar, Alicia Ok, vamos a iniciar con uno de los involucrados en el caso, en este caso son los autores, ¿qué tienen los autores a su favor? Lo que es el derecho de autor ¿Qué es el derecho de autor? Es un término jurídico que básicamente cubre dos áreas de derechos, los derechos morales, que es el hecho de que yo no puedo llegar y escribir otras aventuras de sus personajes o algo así sin permiso y los derechos patrimoniales que yo no puedo lucrar con la obra de un autor Por la otra parte adicional a los autores, Jorge le va a escribir un poco el otro lado de este juicio Ok, del otro lado tenemos lo que son los fanáticos Se describen los fanáticos como aquellas personas que viven, que gozan realmente algún tipo de material Ahora, también dentro de lo que están los derechos de los fanáticos, como dice la gráfica está lo que es el Fair Use, que es un principio legal del derecho de autor que permite el uso limitado de material protegido sin obtener el permiso del titular de los derechos Por ejemplo, si ustedes quieren poner algún video en YouTube que involucra algún trailer cuando lo suban, o alguna escena completa de alguna película cuando lo suban, YouTube te va a tirar la alerta diciendo no lo puedes utilizar pero si no estás monetizando, si no estás obteniendo ningún centavo sí lo puedes utilizar Por eso es que ven muchos videos de reacciones a películas, reacciones a trailers y que todo sale la cabeza del YouTuber y al lado un cuadrito todo chiquito, pequeñito que es el trailer para poder entrar dentro del Fair Use y dentro de eso está lo que serían los que tenemos los derechos nosotros fanáticos tenemos derecho a criticar, tenemos derecho a comentar tenemos derecho a reportar noticias sobre lo que nos gusta tenemos derecho a la transformación del material que se está dando y también tenemos derecho a hacer nuestras respectivas parodias YouTube, el Internet, todo eso está lleno de eso y también pueden ver muchísimo de eso en nuestro canal La Ruta del Vida Ok, esto, ya sabemos las dos partes y los derechos que tienen en estos momentos obviamente los fans también meten muchísima inversión tanto comprando los libros yendo a ver las películas lo cual les hace sentir que tienen muchos más derechos y eso es lo que vamos a ver con el primer caso El caso de la corte geek, G.R.R. Martin versus sus lectores de sus novelas una canción de fuego y hielo La discusión que traemos a ustedes, el panel y al público que también van a tener una participación en esto es ¿Le debe G.R.R. Martin un final de sus novelas, la saga de una canción de fuego y hielo a sus fans? ¿Sí o no? Definitivamente sí Yo creo que sí, yo no me puedo imaginar a mis iconos, a mis dioses de la literatura dejar así ya medio palo y morirse porque uno se debe a los fans y cuando tienes una saga apoteósica como la de Martin sí, sí, has creado como un vínculo con ellos que se haya determinado en la televisión con su supervisión pero los lectores los lectores que yo pienso que y entonces él ha producido otras cosas en el delito de que no escribe su último libro que era el que todos estábamos esperando así que yo me atrevo a decir que de manera de agradecer y ya estás viejito o sea, también él se lo puede poner en cualquier momento y nos vamos a quedar así como estamos viendo una interpretación de un final es mi punto Gracias antes de Lisi acá tienen atrás pueden ver un poco de evidencia si necesitan ayudarse respaldo al caso como comentó Klenia en el tiempo que Gerrard Martin no le ha dado a sus lectores y a los fans que adicionaron a la serie vieron los libros un final ha sido devorado por un tiburón en Charmeidon 3 participó en el juego Elden Ring ha tirado cuanta serie existe de otros libros que ha escrito antes y salió como Zombie NC Nation para que allí tienen para alimentar su discusión de hecho de hecho si ven el documental sobre el pozo donde descubrieron varios juegos de Atari ese documental está en Netflix el autor Ernest Cline de Ready Player One tiene varias escenas diciendo que no pudo ir a la excavación de los videojuegos de Atari porque Gerrard Martin tenía prestado el DeLorean de Ernest Cline y estaba paseando por Estados Unidos en el DeLorean yo voy a ser la abogada del diablo un poquito perdón o sea yo no creo realmente y lo digo como escritora que los escritoras le deban nada a los fanáticos los escritoras que escriben por ellos sí o sea yo no creo que George Martin nos deba realmente nada dicho eso tomando en cuenta lo que hizo el show los mínimos que debe hacer el hombre estamos en el final que él quería porque ese no era el final que él quería entonces yo digo que un poco por respeto a lo que él quería contar ni siquiera porque me lo debe a mí porque se lo debe a él mismo debería terminar el condenado libro que no creo que tenga ninguna intención de terminarlo o que le queden suficientes años al si va demorando 15 años por libro y el hombre tiene 80 años no creo que le quede vida para terminar esos libros pero creo que se lo debe a él mismo más de lo que se lo debe a los fanáticos tomando en cuenta que aún si es verdad que él le dijo a los a los escritores de Game of Thrones así se acaba el libro él no iba a llegar a ese final como llegaron ellos entonces hay mucha historia que no se contó igual entonces jugando un poquito la voz del diablo yo creo que si George Martin le debe a alguien algo se lo debe a él mismo contar la historia que él lleva 30 años tratando de contar que si a él ahora se muere dejando esa historia así si todo el mundo recordará una historia donde Brand terminó como el y todo el mundo dirá pero que historia más que poca satisfacción me dio esta historia y todo el mundo recordará esta es la historia de George Martin nadie dirá ah no esta es la historia de Dan David Wise nadie dirá eso todo el mundo dirá mira esta historia de George Martin y ese será su legado y yo creo que se lo debe a él mismo más que a nadie me voy por el lado de ambas yo estoy de acuerdo en que debe terminar entonces mi mi statement inicial pero más que pensar en que se lo debe o no a los fans viendo desde el punto de vista egoísta del escritor tú quieres terminar tus sagas como escritor uno quiere terminar sus libros uno quiere dejar la historia en qué va a pasar uno quiere cerrar el ciclo de la historia porque y yo digo muchas veces a los que nos preguntan sobre qué se necesita para ser escritor y con nuestra poca experiencia y demás es decir lo primero que tú tienes que ser es fan de tu obra tienes que amar lo que escribes porque si a ti no te gusta lo que tú escribes está complicado que le guste a alguien más y si no te gusta lo que escribes mejor no escribas pues si tienes una obra tipo la canción de Martin al final tienes un grupo de fans muy muy digamos no voy a decir violentos pero pero violentos pero bastante violentos con muchos reclamos algo que ha porque ha gustado al final les ha gustado el libro entonces tú como autor al menos que se lo debas o no debes terminar la obra debes darle el cierre el punto final otra cosa es que sea el cierre que quieran los lectores posiblemente eso sería otro debate más allá del final como tú quieres que cierre y ha habido varios casos donde al final se le pide a los lectores la opinión de cómo se quiere cerrar y eso define si gira izquierda o derecha la trama así que yo veo la onda de que tanto como escritor debes terminar y culminar y entregar a tus fans la obra tenemos un pequeño problema con GRR Martin en reiteradas ocasiones en su blog que casualmente se llama no es un blog no da blog él ha dicho que se le ha olvidado por donde iba la historia que ha tenido que contratar a la gente que le maneja los fanfictions para que le ayude a guiar por donde iba la historia y recientemente hace unos meses dijo que se acaba de dar cuenta que mató un personaje que era importante para donde estaba la historia y por ende tendría que destruir las 700 páginas que ya llevaba de libro nuevo para empezar todo otra vez pero si esa fue la forma con el quinto libro que él se perdió hizo la historia se perdió con Dani y entonces se enredó y entonces tuvo que comenzar de nuevo por eso se demoró 15 años y seguramente estamos en ese mismo enredo con el libro 6 él no sabe que está haciendo y ya está un poquito viejito y en la pandemia alguien como él es tan grande ya lo que debió haber hecho un buen editor que cuando alguien es tan grande no hace es encerrarlo en una en un hotel y decirles George de aquí no sales hasta que termines este libro y en vez de eso lo dejaron ir a hacer House of the Drive para cerrar el caso de nuestro querido gordito procrastinador a qué opina el público la audiencia debe terminarlos o no debe terminarlos debe terminarlos si debe si debe ok en este caso de la corte del pueblo geek Gerra Martín nos debe terminar los libros exactamente espero no haber dañado el micrófono y mi portavasos de Mione si es un portavasos es un portavasos es un portavasos como portavasos si eso es él se abre como por aquí él es un portavasos y ahí pones ahhh ok pasamos al siguiente caso en esta ocasión es la corte del pueblo geek J.K. Rowling versus y no de las muchas cosas versus la presión social que la ha llevado a hacer miles de cambios a su obra para complacer aquí en este caso la evidencia que les presentamos son primero que todo que la mujer no debería tener Twitter esto según x bueno x correcto nuestra querida Ariane esto adicionalmente a eso todos los secretos de Dumbledore que no estaban en las novelas Magona Galvia a través del tiempo Hermione ajá ok dos detalles en particular en la gráfica anterior lo puedes poner atrás como pueden ver el que está en la esquina ahí es Stephen King cuenta la leyenda que este escritor que le han hecho 8.200 mil adaptaciones de casi todas las obras que él ha escrito que incluso él hasta ha escrito guiones de televisión de sus obras o incluso originales para televisión que a pesar de que es la película basada en su libro El Resplandor es una de las películas de horror más importantes y significativas e icónicas de todos los tiempos Stephen King ha jurado y perjurado que él odia esa versión a tal punto que él escribió y dirigió bueno, produjo una versión para televisión que supuestamente era más apegada a su libro y es la que todo el mundo odia a tal mundo que nadie sabe que esa versión existe Stephen King cuenta la leyenda que un día J.K. Rowling estaba revisando su correo y le llegó un correo de Stephen King en ese momento cuando J.K. Rowling estaba escribiendo entre el cuarto y el quinto libro el mensaje que le mandó Stephen King solamente decía una oración decía no mates a Harry no lo mates o sea cuenta la leyenda que posiblemente J.K. Rowling tenía intenciones de matar a Harry Potter y que gracias a la influencia de Stephen King ella decidió echar para atrás todo el plan y nos presentó el epílogo final de Harry y su familia al final de ¿cómo es que se llama? los Deadly Hollows las reliquias de la muerte si como les comentábamos J.K. Rowling es muy vulnerable a la presión social tanto de sus pies los otros escritores como de sus fanáticos en Twitter las personas que crecieron con las obras y ha hecho cambios bastante grandes que han sido recibidos de los dos lados ha hecho records a cosas como castings de diferentes razas en los personajes más que nada porque recibió mucho backlash del hecho de que los personajes no blancos en Harry Potter son muy estereotípicos todos los escritores eran malos esto en base a todo esto lo que nosotros les traemos a la corte del pueblo es los autores deben ajustar su obra o hacer cambios grandes ya sea que estén escribiendo lo que ya esté publicada para complacer a los fans ¿sí o no? no rotundamente no no hay negociación ahí sí mi historia es mía y yo decido de hecho guardando las proporciones yo soy escritora de historias cortas hace tiempo como Black Mirror más o menos ese por ahí es mi onda y un lector que es muy amigo y compadre mío no estuvo de acuerdo con el final de un cuento que se llama Nikita no crean tú tienes que resolver eso eso tú no nos puedes dejar aquí hay mucha gente que se ha quejado de mis finales abiertos al final abierto yo solamente puedo responder el único final final es meter a tu protagonista en un atabote esa es la única manera de finalizar para siempre los mil y un universos que pudieron haber sido y yo volví a leer el cuento volví a ver a Nikita volví a vivir volví a subir por las escaleras volví a a pensar en su futuro y realmente me quedo en mi final 100% ahí sí no creo que hay que ceder a la presión de absolutamente nadie desde el oficio de autor si ya estás hablando de repente económicamente y vamos a darle de tercera a cuarta y quita parte a esto esas son otras consideraciones que guau me encantaría estar en la posición de decidir o lo dejo como estaba o le doy muchas secuelas pero si ahí sí mi historia es mía y en la historia yo soy Dios yo decido el texto y ya después de que el texto está ahí nada el autor no existe o sea el texto se acabó y es lo que yo quería además de que no existe en el sentido de que ya el lector interpretará lo que sea el autor no puede tocar nada ya lo que puso ahí se quedó y no debería cambiar absolutamente nada y yo creo que eso también es diferente sobre la cuestión de la interpretación sobre si después cuando hicieron nuevas cuestiones cuestiones de ella el casting fue con otro tipo de actores eso no tiene nada que ver porque tampoco creo que tiene que ver con ella eso es una cuestión ella tampoco ni siquiera si Hermione después la actriz que escogieron era de otra raza eso no me parece que tiene nada que ver porque eso ni siquiera tuvo que ver con ella y eso es una cuestión que me parece que es una interpretación validada pero el de que si Dumbledore después era gay eso se lo inventó ella después porque le dijeron ay tus libros no son suficientemente diversos y ella dice no pero es que ustedes no sabían que Dumbledore era gay y yo dije no en verdad no sabía porque es que tú no me lo viviste entonces claro que no podías saber no y es que esto que hizo fue porque es que estaba enamorado de Chris DeWalt y yo dije bueno eso tampoco lo sabía porque es que no me lo viviste entonces no que esto entonces toda una cosa se volvió doscientas cosas que ella no me dijo que ya después según ella se volvieron parte de la historia principal no entonces ya llega un momento ridículo donde trescientas cosas que ella no me dijo son parte de la historia principal que no pero ya tenemos que parar yo leí el libro que leí y si en el momento tú no lo hiciste un libro inclusivo pues ya no es un libro inclusivo ya no puedes tratar de pasar la historia como una historia como una escritora inclusiva si no lo fuiste en el momento porque ahora quieres agarrar el wave de inclusivity ya lo siento no fuiste olvida deja que te ganaron otros a ella sí además de que hay que quitarle el twitter seguramente hay que o sea y yo creo que el problema de ella también es que otros escritores le quitaron la corriente de lo que ella quería hacer y se quedó atrás y bueno pero para mí una vez que lo publicaste si te quedaste atrás pues el error fue tuyo y ya se acabó ahí está un poquito en la línea de lo que dice una vez que está publicado una vez que tú escribiste la historia la tiraste gustó o no gustó tratar de enmendarle echar para atrás eso como que no es lo más justo ni con el autor ni con el lector lector algo muy diferente es que en base a lo que tú escuches tú puedes hacer ajustes a cierres o a finales yo lo he tenido bueno en el caso de mi primera novela yo lo di como lo di a varias personas como lectores beta y uno de los comentarios de una de mis lectores fue oye ¿qué pasó con este personaje? para mí ese personaje no era tan relevante en primera en primera instancia pero es oye la verdad que no le di el cierre no le di la importancia y creé entonces escenas alrededor de él y pasó a tomar un poquito más de protagonismo en base a haber escuchado a los lectores no es por ahí yo creo que uno debe al final escuchar pero hay otro tema también interesante que muchos de los que no no escribe a lo mejor no lo creen o no lo entienden en muchos casos nosotros mismos no sé usted de Lisette y Kleina no sabemos qué va a pasar hay ocasiones en que uno no sabe qué va a pasar y uno piensa que el personaje va a hacer una cosa y es lo que tiene estipulado pero cuando empiezan suena raro cuando empiezan los personajes a interactuar en la escritura reaccionan de una manera diferente suena raro yo sé que suena muy raro porque tú eres el autor o personas que que más no hace otra vaina que tú no quieres que hagas y efectivamente hacen algo distinto y pasa algo distinto porque en ese momento de la acción lo que realmente dicta es que no pasa lo que tú tienes estipulado y planificado entonces la historia es muy viva cuando se está escribiendo bueno en mi caso me es muy difícil ir hacia atrás y cambiar la historia porque ya ocurrió ya pasó puedes cambiar palabras y revisar que no se repita y que mente mente hábilmente mil veces pero cambiar la historia yendo hacia atrás el concepto general se hace muy complicado entonces realmente cumplir un cambio de un de lectores hacia hacia atrás para nada hacia adelante creo que siempre tenemos que estar abiertos a escuchar y posiblemente no ceder a las modas a las olas de exclusividad o lo que sea que esté a la orden del día ahora bien siguiendo lo de la presión social y su influencia en el caso de esta autora Jakey Rowling ustedes cuando son dos preguntas en una cuando reciben eso deciden cambiar porque la historia lleva el personaje por otra ruta ustedes sienten que es correcto que el autor lo comunique o si tomó una decisión decir ah no mira ahora que ustedes me lo dicen en X sí en verdad Harry debió quedar con Hermione con Hermione ni con Ron cosas como lo que ella hace que en sus intentos de conectarse más con los fans te está creando un multiverso de posibles opciones ustedes creen que ella debe hacer eso que eso sea beneficioso para la comunidad de fans o es mejor que eso que en el librito de ustedes como autores haber hablado desde el principio o sea ella no había hablado nada de lo que dijo casi que después que publicó el libro o sea casi que desde que ella sacó el último todo lo que dijo después que creo que porque yo era súper fanática entonces yo creo que casi que lo primero fue lo de Dumbledore fue una de las primeras cosas que dijo no es que Dumbledore era gay y ya la primera cosa que fue Dumbledore era gay y todo el mundo dije pero Dumbledore era gay y eso cuando y entonces ella comenzó a explicar y dije no que Grindelwald y todo el mundo dije ¿cuándo? entonces ella comenzó a explicar más y todo el mundo se miraba y dije ¿pero cuándo? entonces ella comenzó a explicar y porque necesitaba explicar porque nadie lo estaba entendiendo entonces claro volvía y volvía y explicaba y volvía y explicaba y todo el mundo dice, pero esto de dónde te lo sacaste entonces, claro, todo eso comenzó y entonces, claro, la gente cuando ella para atrás una cosa la gente dice, ah, pero ¿qué pasa con esta otra cosa? y esta otra cosa que a mí no me gustó entonces hay 200 personas que no le gustaron cosas y todo el mundo comienza a decirte ay, esto que a mí no me gustó, entonces ya tienes que ir para atrás todo porque ahí todo el mundo te va a traer en una sala tan importante lo que a las 200 personas no le gustaron y ya la tipa comenzó a que te convencidas y dice, bueno, pero si a ti no te gustó esto, pero ya mejor no hubieras dicho nada y cada uno, porque al final el texto es de los lectores, cada uno interpreta lo que le da la gana, que es lo que hubiera pasado al final y es lo que tiene que hacer es quedarse callada por muchas otras razones, pero también por estas yo creo que la verdad, pues, momento tecnológico que vivimos en el que tú puedes escribirle directamente al autor y digo obviamente la gente lo va a hacer, pero tú puedes comunicarlo, hacerte pensar, puedes ir de tú y ponerte a reclamarle bueno, yo pienso que ya está en su derecho de unirse a la conversación yo no creo que yo lo haría no es algo que yo haría mi testimonio serían mis historias acabadas y peleate tú con eso y si no te gusta eso pues es mucho problema digo, ella es una mujer que se puede dar el lujo de hacer lo que le venga en gana y por cualquier perro de los palotes se puede pegar a decirle una cosa a ella pero ella es una mujer que está en un universo diferente y baja acá con los tristes mortales como que a conversar de su obra ella está en su derecho a hacerlo yo no le quitaría el Twitter eso es su derecho pero yo no me pondría en una diatriba con los fans yo, I have to deliver y tengo que mandarle una historia acabada un historia como yo la quería y ahí coincido contigo lo de ser fiel y que se lo debe uno mismo porque si no vas a ser un Da Vinci que la actúa lo hacía espectacular pero no terminas no concretas no metes el gol y eso es importante vale y acá lo sometemos a la corte geek el día de hoy J.K. Rowling ¿debe adaptar para complacer a los fans? ¡No! ¡Listo! ¡Listo! ¡Caso cerrado! ¡Que hagamos otro libro! ¡Exacto! ¡Escriban su propio libro! ¡Exacto! ¡Escriban su propio libro! ¡Exacto! ¡Su fanfic! ¡El fanfic! Curiosamente que ella empezó a hacer todos estos comentarios en Twitter cuando cuando ella le estaba pagando Universal por el parque donde te sirven la cerveza de mantequilla y la tienda en Nueva York y el estudio en Londres Ok J.K. Rowling tiene un caso muy muy en particular y es que ella es una maestra de todo lo que se llama el merchandising en el sentido de que ella nunca vendió su marca Harry Potter todo lo que existe de Wizarding World es de ella entonces ella trata de mantenerlo vivo uno de los méritos que ella tiene que lo pusimos como uno de los méritos es eso ella creó Wizarding World y a través de Pottermore lo mantiene vivo o sea, ella lo creó como un lugar donde se puede crear historias el problema ahorita mismo es que oficialmente solo las puede crear ella que eso es algo que vamos a tocar en el siguiente tema o sea, me refiero no como un fanfiction o sea, fanfiction puede hay de hecho, si entran a fanfic.org hay cantidad pero a lo que me refiero es a que, por ejemplo el siguiente tema que vamos a tocar si es eso de cuando ya tu universo se abre a más autores que eso es algo que ella no ha hecho pero sí lo mantiene vivo constantemente hay historias con esto pasamos al siguiente caso que es el caso del tío George la corte gig del pueblo George Lucas versus los fans y no solo versus los fans George Lucas versus los otros autores que dejó jugar con sus juguetes por décadas y que sencillamente para él nunca fueron canon y cuando vendió a Disney para Disney tampoco nunca lo fue entonces ese es el caso de la corte del gig de quien es el canon ¿se nos fue el micrófono? ¿ahora sí? ¿ahora sí? el caso de la corte gig contra George Lucas por cierto hay que hacer una salvedad aquí para los que no saben ese muchacho que está ahí en la esquina que está marcado como fans ese señor su nombre dentro del internet es Star Wars Theory él tiene un canal de YouTube con casi 3 millones de 3 millones de seguidores y a punta de todos los cambios que ha hecho Disney y sus opiniones negativas a todos los cambios que ha hecho Disney él ha monetizado tanto en su canal de YouTube que él tiene un Lamborghini gracias al odio y a la negatividad que ha causado Star Wars dentro de los fanáticos y más que nada gran parte del odio viene por la descanonización que es de lo que queremos hablar los autores tienen el derecho a abrir el playroom crear un world building permitir que otros escriban sobre ese mundo y luego decirlo papito lo que yo no era canon ah no ya no le hablo del otro son leyendas ¿tienen derecho o no? y tú no puedes en este mundo cuando somos 8 billones no sé no sé donde hay tanta gente tanto internet tantos temas hay un universo para el que lo quiera y se quiera meter hay gente para todo tú no puedes evitar que alguien haga arte intertextual con lo que tú inventaste de hecho les pongo mi ejemplo yo tengo en el horno una novela que está basada en una historia de Isaac Asimov que se llama El fin de la eternidad que a mí me parece una de las cosas más perfectas que se hizo jamás y yo tengo otra manera de verlo tengo otro texto pero definitivamente estoy basada en esa historia por el culto que ejerce sobre mí y me encanta y quiero quiero contarla con mi voz que al final del día es lo único original que yo le pueda aportar a una historia mi voz mi manera de contarlo mis diálogos mi léxico mis intereses mis miedos o sea lo que soy yo es lo que yo puedo aportar este y yo como autora también me moriría de ver a gente vestida de lo que yo escribía o sea eso para mí es una cosa que va a suceder en mi vida quizás ya te es viejita pero eso va a suceder así lo creo así y lo manifiesto y la verdad es que es un honor al final del día que alguien quiera apropiarse de tu historia quiera llevarla por otros por otros senderos pero tú no podemos hacer nada para evitarlo el derecho que no sé que la verdad es que ni sé porque yo no ejerzo hace mucho tiempo así que no sé cómo está esa área de los derechos de autor hasta dónde hasta cuándo cuando ya estamos hablando de miles de millones de dólares de mercados de culto de gente enamorada de la historia no podemos hacer el autor no puede hacer nada para evitarlo la gente se va a reunir en las catacumbas a hablar de las pequeñas historias que ellos creen que debieron haber seguido y no pueden complacer a todo el mundo así que la gente pues sí que se cuente su propia historia se haga su propio libro yo creo que tenemos que ser un poco justos yo no creo que fue George Lucas que dijo estos son leyes ahora fue Disney la que tenía la mano en la plata y Disney dijo bueno ahora como yo soy la que mando y yo soy la que tengo los derechos esto que antes cuando Lucas tenía los derechos eran bueno sí Lucas cuando tenía su canon y las otras cosas que Mara Jade y todo eso eran eran canon y ahora cuando Disney lo agarró dijo no yo voy a hacer otras películas así que todas estas cosas ya no valen ahora son qué nombre bonito ah Legends Legends para yo hacer mi propia cosa y Paco Elmo luego lo que hizo fue robarse un poquito de los Legends uno de los de los gemelos y Kylo Ren y lo tiremos ahí que robó la mitad de la historia la mala por cierto porque hubiera podido hacer la mejor pero no creo fue Lucas necesariamente que dijo eso fue Disney o sea que era una consideración de dinero no necesariamente era una consideración del autor cuando lo que pasa es que Lucas cuando Star Wars salió fue un fenómeno tan grande en el 77 que Lucas lo que hizo fue meter los derechos para que salieran juguetes y todo esto pero él también creó lo que se llamaba el primer universo expandido que es yo te licencio que tú escribas en mi mundo pero él tenía su G canon G canon George canon si no sale al cine si no lo hice yo yo puedo hacer lo que tú mataste un personaje y yo lo retivo tú creaste un personaje y yo no lo uso porque mi canon es mío y esto es mío cuando él vendió la estructura pasó a Disney lo que hizo Disney fue decir el único canon es el de George entonces todo lo que él había hecho a canon y ellos lo único que hicieron fue sí oficializarlo que obviamente ha sido una mayor opción porque George lo decía mientras George no hiciera nada y George demoraba siglos en hacer algo tú considerabas que el autor era canon y en tu cabeza era canon claro pero Disney sí quería crear un universo completamente conectado entonces sí dijo nada solo lo de George pero todas estas horas de estos autores por lo menos yo crecí leyendo Aerof and Par para mí yo también yo también y yo leí como Han y Leia se casaron y toda esa historia con las Extended yo leí todas esas novelas y para mí también era canon y me quitaron a Mara Jade y me quitaron a Luke y me quitaron a los hijos y me quitaron a los gemelos y me quitaron a Kylo Ren que la verdad es un poco no es como de hecho me quitaron hasta las horas de juego que yo pasé jugando Jedi Knights utilizando al personaje de Calcatán y también a Dash Render en el videojuego de Nintendo 64 o sea ya eso ya no vale porque esa historia ya no es canon no que o sea que yo creo que fue una decisión no es que quizás George estuvo involucrada pero yo creo que fue una decisión que tenía que ver más con dinero que necesariamente con el autor en la cosa que si la decisión es justa o no cuando las corporaciones grandes se meten en esto los autores no tienen creo mucho que ver en la decisión la decisión ya se vuelve en negocio en negocio ahora que va a hacer el autor a ese nivel probablemente agarra su dinero y salga corriendo o sea yo tampoco le puedo decir a George Lucas un tipo que comenzó Star Wars cuando él hizo Star Wars y tuvo la idea todo el mundo se rió de la película que quería hacer y cómo lo quería hacer y luego logró el dinero que logró cuando él quería vender merchandise todo el mundo que quiere vender ¿qué? eso quién lo va a comprar y él dice no yo quiero los derechos de merchandise todo el mundo es que está bien está bien quédate con eso porque a nadie le importa y el tipo así hizo dinero porque todo el mundo se rió de que él quería derechos de action figures ya cuando él vendió su cosa él le había dicho tú sabes que yo estoy la verdad cansado de esto me voy a ir con mi billón de dólares a no sé dónde y ya o sea no sé al final yo a George le digo bueno está bien si estás cansado de cosas pues no sé vete para no sé con George Lucas me siento un poco diferente porque yo casi que le digo bueno está bien yo si te quieres ir a descansar pues creo que te lo mereces y Star Wars se ha vuelto un desastre hay dos o tres cosas que me parece que están bien y hay doscientas cosas que me parece que están mal y creo que los los fanáticos de Star Wars que de mucho tiempo tenemos que comenzar a ver las cuestiones de Star Wars una por una y decir bueno esto está bien esto está mal esto me gusta esto no me gusta como proyecto por proyecto pero creo que ya no podemos todos tenemos que dejar ir a un poco a George Lucas el fantasma de George Lucas ah no lo que pasa no es nada del sentimiento ni nada del tío George lo que pasa es que él fue uno de los pocos autores que tuvo la oportunidad de que su universo explotara en vida y joven o sea Star Wars explotó cuando él tenía treinta y tantos años entonces él sí tuvo la oportunidad de tomar esta decisión inicialmente fue el de otras personas jueguen con mis juguetes o sea lo que quieras con Luke o sea a Han y Leia los casó Timotizán o sea al final de cuentas él dejó que otros jugaran pero él mismo sí estaba mira y de hecho sí se liberó cómo iba a ser lo que él iba a seguir y él también no iba a seguir por Timotizán la trilogía de secuelas de él tampoco iba por el mismo rubro entonces es la pregunta de que a ustedes les parece por qué otros autores no pudieron digamos Tolkien se murió y el hijo escribió cosas y sencillamente todo el mundo sabe lo del hijo no es canon Duna Herbert se murió y igualmente el hijo tú dices que tiene cosas a cada cinco segundos y más ahora con las películas pero todo el mundo sí está consciente ah no si es de Reyes eso no es canon pero en el caso de George Lucas sí fue como una decisión del autor entonces por eso les preguntaba por lo menos en el caso de Ramón es que si escribes High Fantasy si tu mundo super explota y otros autores te dicen pero yo quiero contar una historia mía allí tú la considerarías canon lo permitirías yo creo que al final lo que debemos dejar bien claro cuáles son las reglas yo lo puedo decir una vez que aquí las compañeras escriban en Panamera digo que lo que todo lo escriban yo voy a estar de acuerdo y le pongo el sello pero tres días después digo ya no es decir marcas claramente cuáles son las reglas del juego y posiblemente supervisas la obra es decir yo tengo mi creación de mundo Panamera con su mitología con sus dioses sus reinos sus razas tengo un escenario marcado hasta cierto momento de la historia que ya cerró la trilogía la primera trilogía que va a estar ambientada ahí yo puedo abrirlo podría dar la oportunidad yo le hice para que oye escribe pero esas son mis reglas del juego y posiblemente yo como autor diría antes de que publique quisiera ver qué estás escribiendo qué estás creando si estás utilizando o no los personajes si estás usando bien la mitología para poder ponerle digamos un sello pero una vez que yo pongo ese sello no puede ser que 10 años después diga no no ya lo que escribió Lisset no cuenta para la historia yo voy en marcha atrás voy a borrarlo todo y empezamos de cero de cuando no voy a decir por aquí así que yo creo que regla del juego clara como dices tú el caso de John Lucas tuvo la suerte y sigue explotándolo en vida con todo y que ya vendió derechos la no voy a decir los miles pero los cientos de novelas que continuaron la historia uno de mis amigos que es mucho más más fan que yo de Star Wars yo fui de los que lo vi fui a ver cine en el 77 como con mucha gente se leyó todas las novelas a ver por haber lo primero cuando apenas salieron las nuevas trilogías y decían oye esto y qué pasó y todo lo que había pasado que ya yo me leí dejó de existir mágicamente y es el disgusto de los que han sido muy fan de la saga pero al final corre por parte del creador de poner un alto y poner las reglas del juego claro si no te gustó no dejes que escriban sobre ese tema porque al final para qué o sea si al final es un tema de ordeñar la vaca y recoger dinero o es realmente ser fiel a tu historia a como quieres que se mueva si te tiraron un billón de dólares el alcohólico aquí o la de polvo ajá entonces continuo ok ahora bien ahora es hora del público en el caso de los universos expandidos deben ser canos o no deben ser canos ahora no están seguros este sí está difícil lo que pasa es es que el error de tanto de Disney de George y de todo ese es decir que sí que no tú creas una obra y presta para que licencias para que otros creen y después le decís que a lo que tú creas no o sea eso es una falta de todo entonces o sea yo puedo agarrar y le escribiste o sea yo soy un niño hice una versión de la guerra de la galaxia y la cómica y a mis amiguitos les encantó ¿no? eso es lógico eso fue asunto de niños y con mis carabatos de dibujo y a todos mis amiguitos les encantó y todos eran fanáticos de canguades y yo agarré y escribí toda una historia de canguades basada en y es más después mi parte de los elementos que yo tomé cuando Dark House tenía la licencia que tomara más o menos esa línea y dije ah es que por aquí más o menos que iba que fue lo que hizo Dark House entonces cuando Dark House agarra una línea agarra una línea que más o menos iba en el sentido de la naturaleza de las cosas en el universo de Star Wars y de repente tú le dices que no todo lo que ustedes escribieron no es cano es rellena o sea eso no no tiene sentido tú hace una obra puede puede dar la licencia y si la gente le gusta déjalo si la gente no le gusta déjalo la gente de repente te va a decir que esta pregunto o esta no esta me gusta o esta no y tú puedes seguir y crear y crear miles de universos miles de... es la galaxia todo puede pasar en la galaxia pero cuando tú no me enfocas enfocas que cada quien haga lo de la galaxia lo que le dé a la gana como que no tiene sentido ni para los fans ni para nadie porque para eso crean otro universo pues si quieres creer cambiar tantas cosas en un universo ya creado entonces crea otro universo que es lo que generalmente hace la línea de Star Trek en Star Trek lo que dice el nuevo mundo o sea ya ahí te lo resume todo cada problema se resuelve el nuevo mundo pero si tú quieres crear ahora las brujas son las que se burlan de la fuerza no saben en qué carajo es la fuerza entonces de repente que Darth Vader que era super poderoso pero creaste a un Kylo Ren que no sabe ni qué es porque no es sí no es Darth no es mal es Kylo Ren tú y que no es ni qué es eso no es Rey es que no le hice los cómics no yo le hice no pero te están cantando de meter una explicación no está totalmente mal porque hay una cosa y eso es general que vamos a ver como acá tenemos autores no sabemos si están de acuerdo pero es que tú tienes que contar la historia en el medio donde la estás contando o sea si son películas no no puedes que no mira es que tú tienes que jugar Fortnite a las 12 y 59 Palpatine para que sepas que Palpatine regresó ah no pero mira tienes que comprarte un cómic que va a salir un tiraje limitado en el mes de septiembre para entender o sea tú tienes que comenzar y terminar donde comenzaste mira aquí mi compañero nosotros vimos el retorno de Yena y junto en el cine y él escuchó cuando yo cuando yo en el cine que tiró a a Palpatine lo tiró en el foso yo le dije pero él no murió si nadie lo vio morir cierto Falsón Mauricio yo lo vi que yo él no murió si no más lo tiró lo cargó y lo tiró ahí no hay muerte o sea que tratan tratan de justificar cosas que a la larga no tienen justificación o sea no tiene sentido alguno como como decir Rey es mierda de Palpatine pero de un clon como Rey a la primera donde se crió Jakub Jakub agarra la primera vez que agarra un sable le saca la 10 a un tipo que tiene entrenado por el último Jedi que era Luke que era entrenado y a la primera le saca la 10 lo que pasa es que es un hecho yo soy fan de Star Wars de toda la vida aquí muchos amigos lo saben Star Wars George Lucas no solo copió westerns George Lucas copió Duna el hecho es que Duna Assassin's Creed y muchas otras obras Juego de Tronos inclusive tienen una cosa que es la memoria genética es un concepto de que tú recuerdas tienes todos los recuerdos de sus ancestros pero hasta el momento de la construcción cuando tus padres te tuvieron tú sabes todo lo que ellos tuvieron antes entonces ella al ser descendiente de un clon que un clon tenía todo lo que sabía Palpatine pero es una cosa súper rebuscada y que Star Wars no tenía entonces al final de cuentas copió también Ramonet si tú abres a que otros escriban tienes que tener reglas claras y si ya tú les dejaste si es un poco injusto después decirle mira lo tuyo no valía entonces ahora sí ya con todos estos si son canon o no son canon ¿qué les parece? vamos a quedar sucesores y secuelas espirituales usualmente son más conocidos en el mundo del gaming porque en el mundo del gaming si queremos justo como dice Lizy la gran corporación se come al creador pero el creador yo quería contar mi historia pero ya no puedo usar a Megaman porque Capcom no me deja entonces es Mighty No. 9 ya no puedo hacer Castelvallia porque conami no me deja y entonces creo otra pero es como un sucesor ok en el caso del cine la televisión la literatura es algo que pasa esto es como decía Krenia ella se inspiró en Asimov y está escribiendo una versión muy ella pero muy Asimov a la vez entonces acá les tenemos la evidencia ¿por qué el tío George? el tío George agarró las películas de Akira Kurosawa agarró el libro de Duna y creó Star Wars pero a su vez a él le hicieron lo mismo vino Christopher Paulini cuando era un chino chamaquito como de 15 años y agarró Star Wars y escribió Eragon Star Wars con dragones y a su vez vino James Gunn que creció con Star Wars y nos tiró a guardianes de la galaxia que tiene similitudes entonces mi pregunta es a ustedes una manera de que los fans dejen las molestias ¿ustedes creen que sería esta? que comiencen a crear sus sucesores espirituales a creo mi lo que hizo nuestro querido Zack Snyder creo Rebel Moon porque no pude jugar con Star Wars y creo mi propia historia por mi propia línea y por mi propio trigo en cámara lenta o creen que los fans deben seguir peleando por tener derechos sobre el contenido de otro voy a repetir la pregunta ¿creen que los fans deben apuntar a crear sucesiones espirituales? creo mi propia obra con detalles de la tuya no sé si han leído Eragón la película pero Eragón es igualito el libro también Murtaf es un muy buen personaje solo Murtaf es el panel del próximo año podemos tener una sola discusión sobre lo malo que es Eragón yo tengo a un panel y yo soy aquí el abogado del diablo es el panel del próximo año Comic Con 2025 odio a Eragón los libros son buenos number one hater yo pienso que eso de los sucesores espirituales es algo como lo que yo estoy haciendo con lo que les dije con la el laberito se llama la novela esta que yo tengo porque quiero resolver cosas que así no me dejó claras no me dejó claro cómo fue que Harlan entró en la eternidad cómo lo entrenaron cómo lo llevaron eso no me satisface así que yo yo voy a hacer lo que quiera entonces eso sí no podré utilizar los personajes y los nombres porque esas veces son un derecho de autor no yo no sé si ya las cosas ya son públicas no no ah belleza bueno apunten este día pues cuando salgan el libro cuando salgan el laberinto apúntenlo porque la verdad es que sí esa es una de las cosas que me pesaban y si me meten presa pero ojalá y fuera tan famoso como para que nos metieran presa no sé si lo explico así que es un mundo ancho y ajeno así que no se puede poner reglas ni no se puede poner cercas al campo tu historia va a desbordar y tu historia va a enamorar y tu historia va a vivir como un hijo inmortal que sea famoso o no sea famoso es como tener un hijo él sale y tu tienes la responsabilidad hasta los 5 años más o menos de hacer de tu hijo lo que tu he soñado pero de ahí en adelante es parte del mundo y que vas a hacer no vas a estar cada segundo de él viéndolo y eso así que que se le va a hacer que se le va a hacer y pues ojalá te muera ojalá yo estuviera en esa posición y que alguien venga y me toque la puerta y me reclama porque eso eso vende yo creo que no hay historias originales o sea hay maneras originales de contar la historia todo el mundo se está basando y está tomando inspiración de las cosas que lo formaron de las cosas que lo inspiraron de las cosas que vio y quizás para mí eso es Star Wars y para mí eso es Anillos lo que sea que es o sea obviamente yo creo que la respuesta es sí yo creo que obviamente es lo que pasa con todo el mundo y el que te dice que no que no se está basando en nada te está mintiendo o no se dio cuenta de lo que está haciendo porque no hay historia original todo el mundo tiene su inspiración entonces es como la gente que dice ay Star Wars es la primera historia gran historia de ciencia ficción y ¿qué? tú simplemente no sabes lo que está pasando o sea no tienes idea entonces simplemente es o desconocimiento de la persona que lo está diciendo entonces la respuesta es claramente para mí es sí o sea tú te inspiras en lo que leíste en lo que viste en lo que experimentaste en lo que entró a tu mundo antes y lo que creas es el resultado de eso sí muy en la línea al final todos tomamos historias que hemos leído en cine y nos inspiramos o sea hay una apertura fácil en eso yo tengo un libro de relatos que tengo una historia corta se llama Orígenes Confundidos hay mezclas Harry Potter Batman y Superman todo es una sola historia entonces igual en Panamera lo que es el sueño de lava mi magia o la magia del mundo está basada en Star Wars entonces todo el mundo bebe de acá y nosotros somos los que estamos empezando pero cuando te vas a megaproducciones tipo The Boys eso es una liga de la justicia llena de HP al final no hay nada o sea hay cosas originales pero al final beber de fuentes diversas y crearte como digas se dice herederos espirituales no tiene nada de malo siempre y cuando tú respetas los derechos de autor del original crear historias en paralela que no no estás esperando que sean canos ni mucho menos pero te dan la soltura a solucionar temas como decía Cleo yo voy a hacer una historia que me solucione esto que no me acabaron de explicar o que no me acabé de creer y yo retomo mi historia en paralelo de algo muy distinto o de como yo quisiera verlo o como no muchos hemos querido oye yo quisiera contar esta misma historia pero a mi manera hay un libro por ahí que es la versión de Señor los Anillos escrita desde el punto de vista de los orcos el último anillo no dice que es muy bueno pero completamente distinto como dice la historia las escriben los ganadores vamos a ver como escriben los perdedores la historia y los malos esos y por su madre los elfos como me atacaron me mataron los pobres orcos que se lo querían volver en paz allá entonces al final son puntos de vista diferentes y hay mil opciones para imitar y esa imitación al final es una manera de rendirle culto a los autores que nos gustan como ya se nos está acabando el tiempo y para allá vamos a dejarlo con esta pregunta viendo todos los casos que se han expuesto Alicia si tú quieres tirar esta pregunta ok más que nada la pregunta ya vieron que como fans si tenemos algunos derechos y cosas que podemos hacer con el contenido de los autores pero la pregunta principal es que tipo de fan queremos ser si queremos ser solamente el fan que critica las obras o el fan que creamos nuestro propio contenido sobre las obras ya sea que hagamos un sucesor espiritual ya sea que les hagamos reseñas en internet las compartamos con otras personas hagamos paneles como estos que seamos un panel que seamos fans que creemos para enriquecer la obra que nos gusta y bueno primero que todo antes de cerrar dos puntos primero que todo quiero agradecerle a los invitados de nuestro panelista por todo su apoyo y todas sus opiniones aquí aplausos 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video